Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Mick Schumacher estrena un casco en homenaje a su padre, o sea el septuble campeón mundial Michael Schumacher y bueno, como sabemos el joven alemán va a usar una réplica del usado por su padre Michael hace ya 30 años y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos hace 30 años Michael Schumacher aterrizaba en la Fórmula 1 lo hacía en la undécima carrera del año 1991, donde el equipo Jordan Grand Prix por aquel entonces por aquel entonces, dueño de, por aquel entonces tenía como dueño a Eddie Jordan había entrado en la categoría en aquella temporada, necesitaba un sustituto de emergencia para Bertrand Cachot que fue encarcelado en Londres luego de una pelea con un taxista de la capital británica bueno, Schumacher pese a no poder finalizar la carrera dejó su importancia en la categoría con unos grandes entrenamientos libres y una clasificación en los que los focos se centraron en él suficiente para que la escudería a Benetton Fórmula que por aquel entonces era dirigida por Flavio Obreatore lo sumase de manera inmediata a su estructura prescindiendo del brasileño Roberto Moreno bueno, como sabemos Michael se convertiría en un fijo a la Fórmula 1 y ya en el año 1992 conseguiría sus primeros podios así como también su primera victoria curiosamente en el mismo circuito Spa-Francorchamps en el que debutó un año antes bueno, el principio de lo que fue durante mucho tiempo el piloto más laureado el piloto más exitoso todos los tiempos, al menos hasta la llegada de la era híbrida a la Fórmula 1 y el engordamiento exacerbado del palmarés del inglés Lewis Hamilton para rememorar tan señalada fecha, su hijo Mitchumacher quien hoy en día es actual piloto oficial del equipo Hassef-Juantin decidió llevar un casco homenaje, una réplica del diseño que llevó Michael hace ya 30 años un casco sencillo, acorde con la época donde predomina el color blanco con los colores de la bandera Alemania y el nombre con una tipografía que hoy en día haría estremecerse a más de un diseñador gráfico la gran diferencia, aparte de los elementos de seguridad incorporados con los años está también en los patrocinadores cuyos contratos no entienden acerca de homenajes y han de estar siempre presentes y aquí podemos ver las imágenes de cómo es el casco homenaje de Mitchumacher a su padre Michael y bueno, no es el primer guiño directo que Mitch hace a su padre durante un gran premio Fórmula 1 porque en otros años fue invitado a rodar precisamente en el actual en el circuito Sparkle Champs sobre el mismo Benetton modelo V194 que manejó su padre entonces el 25 aniversario de su primer campeonato mundial también pudo pasearse con alguno de los Ferrari más emblemáticos con los que llevó Michael en esta ocasión como aperitivo de una carrera italiana en Fórmula 1 y hace apenas dos grandes premios pilotó el Jordan 191 con el que debutó en la categoría su padre hace ya 30 años y con esto me despido, adiós, comí fuera, chao